Hola Scorpio, hoy es sábado 5 de enero de 2019 y sucede una transformación o un cambio en tu realidad que puede inquietarte un poco al principio. Haz un alto en tus ocupaciones diarias y para en seco y pasa revista a la forma en la que estás distribuyendo tu tiempo, cuáles son tus prioridades y cómo estás alimentándote y llevando en general tu ritmo de vida. Un ligero reajuste no te vendría nada mal. No es fácil convivir con personas negativas, quejumbrosas y pesimistas y si esa es tu situación, no permitas que esa onda de malestar te perturbe ni arruine tu intimidad sentimental. Vamos ahora con todos esos detalles, con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, este es un sábado ideal para la recuperación orgánica. Lo más indicado en este día para ayudarte a aliviar tus tensiones es un baño tibio con sales, espumas y aromas. Cuando termines te sentirás mucho mejor y totalmente recuperado o recuperada de tus problemas nerviosos. Además, Scorpio, te lo mereces, te mereces estar bien, te mereces cuidarte y sentirte bien. En cuanto al trabajo, tal vez el día no empiece como anhelas, porque en tu trabajo haya muchas complicaciones y problemas, pero con tu jovialidad, actitud ante la vida y optimismo, podrás transformar rápidamente el clima laboral en algo más positivo. En cuanto a tu economía, agudiza tu sentido psíquico, pues recibirás intuiciones claras y si las atiendes, podrías encaminarte directamente al lugar adecuado. Existe una perfecta onda astrológica en el sendero del azar y se auguran ganancias en loterías y concursos. En cuanto al amor, compartes momentos felices con la familia y amigos cuya compañía te resulta sumamente agradable. Tu vida amorosa recibirá un estímulo beneficioso con esas reuniones si eludes temas escabrosos o controversiales en tus conversaciones. Si estás soltero o soltera, felizmente muy pronto recuperarás el terreno sentimental que se pudo haber perdido por una indiscreción. Así que si dijiste algo negativo, pues se va a poder ir solucionando poco a poco. En cuanto a tu energía, hoy tu energía se inicia moderada por la mañana e irá ascendiendo hacia intensa por la tarde. Así que todo lo que emprendas, todo lo que hagas va a tener una intensidad. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el tono intenso y excitante que en estos momentos está imperando en tu signo y que te inspira a realizar cosas atrevidas. En negativo, cuidado con no atender tus premoniciones ni las corazonadas que estés recibiendo. Y cuidado con divulgar un secreto o una confidencia a una persona que sea imprudente. En cuanto a la situación de los estudiantes, hoy tienes un día maravilloso con la situación en la que te tengas que establecer. Por ejemplo, si tienes que hacer resúmenes, si tienes que establecer nuevas metas, si tienes que entregar algún trabajo dentro de poco tiempo, si tienes algún examen pronto... Todo lo que tú establezcas como una meta va a tener un sentido y una prioridad para ti. Así que adelante con ello. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día estable, divertido, muy feliz. Hoy te lo vas a pasar genial con personas del signo de Sagitario. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, tienes alegría, vida familiar y mucha tranquilidad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día tranquilo, equilibrado, familiar y armonioso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. ¡Hasta mañana!